Visitamos la tienda de Best Buy Polanco para hacer el unboxing de la BlackBerry Playbook. Adana Velar de Vecindad Gráfica fue quien abrió esta novedosa tableta. Somos uno de los primeros países en poder verla, tocarla y por supuesto adquirirla. Tomamos la cajita. Muy práctico el embalaje. Viene con una cubierta, es muy práctica. En realidad la Playbook pesa menos de un kilo, es de 7 pulgadas. Vamos a abrirla. Claro, la cubierta, hay algunos que hasta le dejan la cubierta por días, pero nosotros se la vamos a quitar. Aparte de la funda que está muy bonita y práctica. Vamos a ver qué traen sus instructivos. Aunque todos sabemos que nunca los leemos, pero bueno, es práctico. Información sobre el producto, garantía. Y algo muy importante que hay que ver es todo lo referente a la seguridad, ya sea de la conexión de luz, tiempo de batería, etc. Los cables tenemos, por supuesto, el de la corriente de luz, muy práctico, pequeño, y este para conectarnos hacia un puerto USB. La Playbook se empezó a vender ayer 15 de junio en Best Buy. Este modelo que abrimos fue el de 16 GB que tiene un precio de $6,999 pesos.